Hoy sin conexión 21 y haremos una granja de calabaza automática para conseguir esmeraldas Un cofre, 9 tolvas apuntando al cofre de esta manera En cada tolva que pusimos vamos a poner una tolva a los lados que está apuntando a la tolva de en medio Como lo puse aquí como pueden ver De cada lado vamos a tener que sacar un bloque de construcción, un bloque de redstone y un bloque de construcción En todas las tolvas que hicimos ubicamos el cofre, nos vamos en la esquina de tal forma que lo miremos así Subimos dos bloques, hacemos lo mismo del lado opuesto, bueno esquina opuesta Arriba de cada bloque de redstone ponemos rieles propulsados En la esquina donde pusimos los bloques ponemos un riel propulsado Y creamos un camino de esa esquina hacia esa esquina en forma de serpiente Así vas, skip, doblas, llegas por acá, doblas, así sucesivamente hasta llegar a la esquina contraria Se debe ver algo así Subimos cinco bloques de altura y creamos una base de 9x9 arriba de la base que hicimos acá abajo Ubicamos bloque de en medio de la base Ponemos losa, a los lados ponemos tierra Ponemos bloques en la diagonal Nos quedaría una especie de X medio rara Quitamos bloques de los lados de la losa Nos paramos junto a la tierra Miramos hacia arriba y ponemos pistón Rodeamos nuevamente con tierra la losa Ponemos agua en la losa Haramos los bloques de tierra que no tienen pistón arriba Plantamos calabazas Ponemos bloques de tierra junto a cada bloque de tierra arada Se debe de ir viendo algo así por el momento Iluminamos el bloque de en medio de esta manera Ahora junto a cada bloque de tierra ponemos otro bloque de tierra y lo haramos Plantamos semillas de calabaza en los de tierra arados Nos ponemos junto a los bloques de tierra arados Miramos hacia arriba y ponemos pistones Junto a cada bloque de tierra arada ponemos un bloque de tierra normal Al hueco que nos queda ponemos un bloque de tierra Lo haramos, sembramos calabazas Nos subimos a la base que hicimos en la parte de arriba Y hacemos un dominó quitando los bloques de la esquina Ponemos polvo de huesos en cada semilla de calabaza Arriba de cada semilla de calabaza ponemos un observador Y un puntito de redstone De esta manera De esta manera en la esquina donde está el cofre Ponemos una vagoneta con tolva para que empiece a ir recorriendo esto Y recolecte las calabazas que vaya produciendo Decoramos granja a tu gusto Recolectamos calabazas Traeamos con aldeanos Y ya tendremos esmeraldas muy fácil y muy sencillo Jeje Traeamos con aldeanos